Hola mi familia bonita sean todos cordialmente bienvenidos a Cris en la cocina Yo soy tu amigo Crisian y en esta ocasión chicos comenzamos con los postres navideños Yo te traigo uno y estoy segurísimo de que te va a encantar Es una auténtica chulada Así que bien chicos no esperemos más y comenzamos ahora mismo Por acá tenemos 400 gramos de fresas naturales En este caso ya las tengo previamente bien lavadas y desinfectadas Lo mismo que 300 gramos de uvas verdes Una lata de durazgos en almíbar y una lata de piña en almíbar 100 gramos de coco rallado 100 gramos de nuez troceada 100 gramos de pasas Para la cremita deliciosa que va a acompañar este riquísimo postre Tenemos una lata de leche condensada Una lata de crema de leche de 450 gramos Y una latita de media crema Paso número 1 chicos vamos a comenzar a cortar nuestras fresitas En este caso yo lo voy a hacer así únicamente en 4 partes Listo Quitamos la parte de aquí arribita Cortamos por la mitad y nuevamente a la mitad Aquí la tenemos así bien picadita Reservamos y continuamos con estas uvas Vamos a hacer el mismo proceso en 4 partes de esta manera Para la lata de durazgos en almíbar asegúrate antes de drenar muy bien todo el almíbar Y vamos a cortar igual estas rebanaditas en cubos pequeños Este almíbar igual lo reservamos porque lo vamos a utilizar más adelante Y ahora si cortamos estos duraznitos de la siguiente manera En este caso yo voy a estar guardando 2 rebanadas de durazno Para más adelante decorar este delicioso postrecito Nuestra piña en almíbar también Mismo proceso van en cuadritos pequeños Y listo Con ayuda de un batidor globo Hasta que se incorpore todo eso por completo Y ahora si chicos Nos resta más que estar agregando por acá Nuestras frutas que previamente ya picamos Nuestras fresitas Las uvas La piña en almíbar Los duraznos Y por acá tenemos estos otros elementos Tenemos coco, nuez y pasitas Los cuales también vienen por acá Vénganse Mezclamos todo esto familia Chiquense nada más Chulada total Uy 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 Vean nada más Que delicia chicos Una ensalada digna de preparar Para estas fiestas navideñas No se pasen Esto se ve deliciosísimo Ya que lo tenemos así chicos Llegó el momento de meterlo a refrigeración Si o si deben estar ahí mínimo Unas dos horas Para que todos los sabores se concentren Y tengamos un postre Extremadamente delicioso ¿Listo? Entonces yo lo llevo a refrigeración Y ahorita volvemos Ya para dar La ansiada Degustación Esto está increíble Ya para culminar La decoración chicos Bueno ya lo sacamos De refrigeración obviamente Vamos a estar colocando Unas fresitas por acá Vean nada más Que chulada Y ahora por acá tenemos un poquito De gracé para darle más color A estas fresitas Únicamente colocamos de esta manera Para probar este riquísimo postre Aquí tenemos a Chipsito Diles hola amor Hola Hola muy bien Chiquense Esto es una verdadera chulada Vamos a dárselo a probar a Cristiancito Él nos va a decir Que tal está de delicioso Vamos Cris ¿Cómo está mi amor? Rico Está muy rico chicos Quiero que ustedes vean Igual aquí La verdad Una ensalada Digna Hace rato te decía Digna Para que la prepares Y la lleves A tu cena navideña Créeme que con esto Vas a dejar sorprendida A toda tu familia Vamos a probarlo Mmm Pero que les puedo decir Esto está deliciosísimo Vean nada más Fresitas Duraznos Aquí va coco Va dentro de un poco No inventen Delicioso Pues bien familia Yo me despido Esperando En verdad Que estén bastante bien Prepárenla Ya verán Que les va a encantar Y esperen más recetas Navideñas Porque se viene Un especial De puras recetas Súper Súper Riquísimas Que les va A encantar ¿Vale? Cuídense mucho Que Dios los bendiga Besos enormes A la distancia Nos vemos Próximamente Muchísimas gracias Diles adiós Cris Adiós Adiós Muchos besos Suscríbete En la campanita Y ponme una carita feliz Ya lo saben Ya lo oyeron Suscríbete Activa la campanita Y deja una carita feliz Bye bye